El diputado provincial Luis Lobo Vergara denunció que el intendente de Londres estableció una carnicería y una panadería municipal en una especie de competencia desleal. Esta polémica terminó en una grave denuncia que es realizada por el propio intendente de Londres, Gilberto Santillán. Fundamentalmente saber que tanto los servicios de la panadería como la carnicería se vienen cumpliendo hace muchos años, hace más de 10 años la panadería y la carnicería aproximadamente hace 6 años. No hay duda que es una presentación antojadiza, de poca seriedad, además lo hace un político vacío. Lobo Vergara es un político vacío que nunca dio nada a la sociedad. Todos los comercios están trabajando a pleno. Lo que yo veo, y es de gran preocupación, que muchos comerciantes le quitan la tarjeta Pro Familia y después a los buenos cajeros del banco, cobrando, sacando el dinero de esos beneficiarios. Eso no habla el diputado Lobo Vergara, se da cuenta. Él es muy imparcial, muy imparcial con lo que ve y habla solamente lo que le transmiten los codificionarios que vistó. ¿Estos comercios es una práctica común en los comercios allí en Londres? Sí, son puntuales. Son puntuales. No todos los comerciantes, pero sí son dos o tres comercios que le quitan directamente la tarjeta Pro Familia a los beneficiarios con el daño correspondiente. Eso tendría que haber visto el diputado que se produce más daño que un municipio ponga una panadería o una carnicería. ¿Hay alguna vinculación política entre estos comerciantes y la actividad que desarrollan? El 95%, el 95% de los comercios son de propietarios que están asidados radicalmente. Doctor, con respecto a esta práctica que están llevando adelante los comercios de retención de estas tarjetas, ¿se ha hecho alguna presentación? ¿Se ha denunciado por parte del municipio esta situación? Esto es consciente de ver los comerciantes cobrándole la tarjeta a la gente. Eso me preocupa porque si vienen a ver el funcionamiento o la modalidad de trabajo, también tienen que ver estas situaciones irregulares y prohibidas. Gracias. 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 Gracias.